hola amigos sean bienvenidos a otro nuevo vídeo más ya estamos acá verdad en lo que es en la pastelería pues nos venimos para acá ya lo que es a comprar el pastel para lo que es el encargo que le hicieron a lo que es a mi mamá y pues aquí estamos ya ahí están ya todos saluden ustedes y allá está el gordo bueno así le llamamos si va no te molesta porque así así dijeron porque le dicen así y es prácticamente que así lo conocemos casi el gordito le dicen vaya pues entonces explique pues también venimos a traer a comprar un pastel verdad que también me encargaron que comprar un pastel también para para siempre a él también verdad entonces estamos en la pastelería y ahorita lo vamos a comprar el pastel ok ya que hay de par y hay variedades como por ejemplo aquí miren aquí hay en estos estilos miren este es un estilo algo único y rarito que no se ve y ese también es que ser pastelero ese es el detalle dijo de de realizar pasteles únicos este está bello miren para un niño este para una graduación este está bonito mire tío elisa para cuando te gradúes algún día sí ya está lo mismo como he dicho lo sabía que aquí están hachad sales hoy aquí tenemos a la lista Ahí está la Lisa. Sí, así se miraba. De bonita. De bonita. Sí. Y aquí estamos. Entonces, hay de variedades. Aquí, miren. Está este. Bueno, este es algo único, ¿verdad? O sea, es lo normal que hemos llevado casi siempre. Este está bien bonito, miren. Es de chocolate. Para los amantes del chocolate. Hay en pequeños, medianos. Está también este. Este también. El de piña. La piña, por cierto. El de manía. Ahí está, miren. Este. Vaya, pues. Ahí está. ¿Y aquellos? Dos cuarenta dijo este. Y este ciento setenta y cinco. Sí. Va, este. Ah, sí, le sale. Ah. Sale más este. Ah. Es más favorable este. Porque es más grande. En cambio este. Tal vez pueda. Sí. Puede hacer falta. Para alcanzar. Sí. Miren, esto es para bodas. Y también aquí. A bodas y para quinceañeras. Ajá, para quinceañeras también se alquila. Eso, miren. Esto va arriba del pastel. Sí, obvio. Ni más que abajo vaya. Ay, yo decía en medio. Pues obvio. No era. Es que también se puede en medio. Porque mira, aquí también va a flores. ¿Y aquí? ¿Qué? Oh, el aire acondicionado. Pero el aire no viene de arriba. ¿Qué ves? Ahí está, miren. Pues sí, es blanco. ¿Esto también? Ah, la voy a casar. Muy pronto. Todos están invitados, amigos. Yo también me voy a casar. Pero cómo. Pero me voy a casar. ¿Cómo? ¿Vos decís el aire viene? Hola, tío. Sí, sí. Vamos a casarme. Muy pronto. Vamos a casarme. Gracias, tío. Ahí estamos haciendo. ¿Y regalo? Este, yo te conseguí un regalo muy bonito. Lo que es una entrada para la finca. ¿Vos dijiste? Es un rechazo. Isa, vos dijiste el aire y señalaste para arriba. ¿Y qué es esa llave? Dos. ¿Qué tiene? Un número de dos al grande. ¿Para qué? Hay que llevarlo. Para la muchachita. ¿12, pues? ¿12? 12. O bien, bien, sí. O sea, no sé. Si no es 12, se va a ir a comprar un número. Sí. ¿Qué es? ¿Qué anda viendo el patojo, eh? Mujeres. Mirá, ya te anda celando. Mirá, y luego. Mirá, te anda celando. Te anda celando y luego te anda regañando. No, yo. No, yo. No, yo. Yo, yo. Mirá, no, muérales. Sí. ¿Por qué te va a comprar? Mi compita no ve mujeres. Doctor, se va a comprar. ¿Se acuerda de contar zapatina? ¿Qué hace? Y nunca adivinamos lo que tenía dentro de su bolsita porque... ¿Puedo apuntar? ¿Puedo apuntarla? ¿Puedo apuntarla? A veces me da... ¿Qué le voy a probar? ¿Cuál es el niño? ¿89 años cumplió el niño? ¿89 años? No, el tío cumplió 27. Pero sí se mira de esa larga, pero... ¿Qué? Mira. ¿Qué bonito se mira de verdad? ¿Y qué? No entendí, pero sí, está bonito. ¿De veras vos, cuándo es tu cumpleaños, tuyo? Ay, Dios mío. ¿Qué va a faltar? ¿Cuándo es hasta... Noviembre. ¿Noviembre? Sí. Ay, Dios. El video es el 14 de agosto. ¿Todavía falta? ¿Ya se cumplió 18 o cuando tomas papillas? No, todavía me va a faltar un año. ¿Cuándo ya está viejo? ¿Ya va a bajar? Misa, sí, ya está viejo y nunca. ¿Un año falta? ¿Usted le inició ya? ¿No mantenemos? ¿No? ¿17 tenés? Sí. ¿18 vas a cumplir en noviembre? ¿Y qué sé? ¿Ya es momento de ir a ver tus papeles para la finca o no? Misa, ya es tiempo para que vayas a ver tus papeles para irte a la finca. Chaval, güey. Vaya, pues, aquí estamos. Ah, sí, aquí puedes. ¿Qué? Mande. Ah, no, el pastel no es, es la caja. Gracias, muy amable. Vengan a Pastelería Estefany. Estamos ubicados en Nueva Concepción Escuintla, a la parte Maxi Despensas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y ese qué? Adiós, mi amor, le dice a la Pastelería. Ajá. A la Pastelería, le dice a la Pastelería. Adiós, mi amor, le está diciendo a los hombres. Para la cara, papá. Las muchachas que están ahí, ¿ya tienen marido vos? Yo creo que están ahí, yo no tengo marido. ¡Ah, tú! ¡Ah, tú! ¿Qué me preguntas? Él quita, ¿no comas? Quita mujer. Es que hay lugares. No, menti, yo nomás le hice. ¡Ay! Era broma. Sí, es cierto. Pero el serbo le está ahí. Ay, ahí tiene un palco. ¿No va? Yo también. ¿No? Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Paste? ¿Paste? ¿Ahí está? ¿12 años? ¿Sí? 12 añitos, mira. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Todavía, pues... ¿A mí? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y se marchó ahí. Sí, sí, sí. Ahí está, ¿eh? ¿Quién es el cuadro de Venezuela? Sí. Sí. ¿Dos va a llevar? ¿Dos va a llevar? ¿Dos va a llevar? Sí, sí. ¿Dos va a llevar? Para compartir. Ah, no, ¿ese alcanza para todos? Ah, sí, ya estabas ahora. 40 pedazos, ¿sabes? Ah, sí. Pero así vale también. Ah, sí, sí. Por eso, hombre, es que esos son pasteles grandes, fríos. Es para una familia completa. Ah, para tres familias. Sí, como para tres familias. Es bastante grande. Es bastante grande, la verdad. O sea, ¿qué cumpleaños se acuerdan? Sí, porque no, ya pasó, pero... O sea, es cumpleaños atrasado, adelantado. 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 Ah, sí, atrasado, atrasado. Sí, porque se atrasó en... Ah, sí. Sí. Es como un cumpleaños atrasado, pero lo que importa es que el mes no se ha terminado. ¿Al qué mes? El mes sí aún. ¿Al mes? Entonces ahí está y pues espero que les haya gustado el video, amigos. Y nos despedimos. Adiós. Adiós.